Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar lo mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras más distantes. Comenzamos. La historia de América Latina y el Caribe experimentó un pronunciado giro hacia la independencia, la soberanía, la justicia social, la unidad y la integración en la década y media siguiente al ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Nunca antes había existido en la región un grupo tan numeroso de gobiernos que, incluyendo, por supuesto, Cuba, rechazara los dogmas del libre mercado, abogara por una fuerte intervención estatal en la dirección de la economía, no subordinara su política exterior a la de Estados Unidos y coordinara tan estrecha y sistemáticamente sus acciones internacionales. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, cuya imposición ya se daba como un hecho, fue enterrado en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, 2005, o Mandado al Carajo, para citar dos gráficos vocablos con que Hugo Chávez calificó aquella severa derrota a los planes de recolonización de nuestra región por Estados Unidos. En este periodo surgieron organismos inéditos de integración, cooperación, complementación y concertación política regional, que en poco tiempo produjeron fructíferos resultados. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA, en el 2004, Petro Caribe, 2004, la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, 2007, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en 2011, el Mercado Común del Sur, Mercosur, renovado, a la vez que se fortaleció una constructiva sinergia entre los países del ALBA y el CARICOM, que tenía sus antecedentes en los estrechos vínculos de Cuba con ese organismo y sus estados miembros, y se le dio un notable impulso a la Asociación de Estados del Caribe, o AIC. Debe consignarse como una característica de esta época la cooperación y proyección en la esfera internacional, establecidas en diversos puntos de coincidencia entre los gobiernos revolucionarios y nacional populares y sus homólogos de derecha de la región, a impulso del espíritu de unidad e integración creado por los gobiernos de izquierda. Como acertadamente expresa en estas páginas José Miguel Candía, todavía está por hacerse un balance completo de la considerable magnitud en que nuestra América avanzó en estos años hacia su emancipación. Añadiría que otra valoración imprescindible que tenemos pendiente en nuestra agenda es determinar cuánto pudo haber influido el ejemplo de la tenaz resistencia de Cuba al desaparecer la Unión Soviética en el gran auge de las luchas antineoliberales en América Latina. Pero este ejercicio no sería completo si no se valorara también el papel personal de Fidel en la creación de conciencia sobre el problema de la deuda externa y sobre las desastrosas consecuencias del neoliberalismo. De la misma manera es necesario identificar los errores de estos gobiernos con el propósito de rectificarlos y evitarlos en el futuro, como proponen los autores de este libro, y ahondar mucho más en los caminos hacia la construcción de una alternativa al neoliberalismo que al mismo tiempo vaya preparando conciencia anticapitalista y socialista, unida a una base material que la sustente. Un error muy claro en este periodo es no haber dedicado un mayor esfuerzo a cambiar los hábitos de producción y consumo y a la transformación de las conciencias mediante una esmerada educación política de los militantes y las masas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Letras Militantes. En esta ocasión estamos con el libro del modelo neoliberal al saqueo. Un libro en el que se recopilan diversas notas, artículos, ensayos de una variedad de autores del continente americano, sobre todo la parte latinoamericana, es lo que interesa analizar en estos textos. Es un libro de testimonios que fue editado por primera vez en el 2017, antes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que convirtió a México en uno de los países sumados al esfuerzo progresista de América Latina. Llegando tarde, sabemos por qué la historia de nuestro país pues ha estado fraguada gracias a fraudes electorales, los más recientes justamente padecidos por el propio presidente hoy saliente, Andrés Manuel López Obrador. Y es importante destacar en estos análisis, solamente vamos a abordar dos de ellos, uno de manera específica sobre el caso de México, sobre el golpe del neoliberalismo en nuestro país, y el otro de manera global a lo que en ese momento era la amenaza de tener a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, condición que hoy en el 2024 pues estamos a punto de repetir en las elecciones que hacia finales de este año se van a llevar a cabo en los Estados Unidos, y donde ante el fracaso de la administración del demócrata Joe Biden, pues se ve venir un regreso de la ultraderecha del partido más conservador de los Estados Unidos, el partido republicano, encabezado por este expresidente Donald Trump, quien bueno pues se encargó de hacer de la derecha todo un suceso mediático en los Estados Unidos. Y aquí como dice esta introducción, este prólogo de Ángel Guerra Cabrera, es necesario identificar los errores que se han cometido en estos gobiernos progresistas, digamos antineoliberales, que han tenido como ejes muy importantes que aquí los menciona y que no hay que olvidar, el no haber dedicado un mayor esfuerzo a cambiar los hábitos de producción y consumo, es decir, el seguir pues bajo esta lógica capitalista neoliberal de el consumo de productos de franquicias, de marcas dominantes a nivel global, a nivel mundial, pero que tienen un capital transnacional de estas naciones dominantes en el ámbito económico. Y sobre la producción, cambiar hábitos de producción, hay pues un, se ha remontado o se está remontando, se intenta remontar este bache en el que han estado la economía social y solidaria y que bueno pues nos implica el que tenemos que impulsar ese tipo de economías, tanto en el consumo de sus productos para solidarizarnos con estas organizaciones como en el poder organizarnos nosotros mismos como trabajadores en este tipo de medios de producción a través del cooperativismo. Y la otra parte importante de esta transformación es la transformación de la conciencia a través de una educación política. Educación política que bueno es una asignatura pendiente para nuestra organización, para el sindicato mexicano no electricistas que hemos ido avanzando sobre todo en estos tiempos de resistencia a partir del decreto de extinción de luz y fuerza. Necesitamos reforzar ese eje de lucha que es la formación política y lógicamente impulsar nuestra cooperativa LF del centro aprendiendo de los errores, aprendiendo de las fallas que hemos tenido en años pasados y que tenemos que también remontar para poder desarrollar toda una nueva lógica de producción y de trabajo entre nosotros como trabajadores. Pero bueno, en este proceso de formación política, de formación ideológica, pues es muy importante tener claro cuál ha sido el escenario al que nos hemos enfrentado en estos últimos 30 años, en estas últimas tres décadas, en las que predominantemente tuvimos estos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN que hoy en este año electoral buscan convencernos de darle su voto para regresar al poder. ¿Por qué es importante entonces hacer este recuento? Para hacer conciencia de que no podemos volver a las épocas en que gobernaba el PRI. Recordemos un PRI que nos ha dicho a través de sus spots que ellos sí sabían gobernar, que ellos lograron los grandes beneficios que se tuvieron en nuestro país, pero no olvidemos que estos beneficios se dieron en el contexto de los tipos de gobierno que había en ese entonces, todos guiados por, pues lógicamente, una mayor participación del Estado en la economía, una regulación que buscaba que no se cometieran los excesos que han cometido hoy las empresas, los corporativos capitalistas. Pero tampoco olvidamos que en esos supuestos buenos gobiernos del PRI hubo también mucha corrupción, hubo mucha represión hacia los movimientos sociales. Recordemos, si no, los movimientos de maestros, los movimientos estudiantiles, los ferrocarrileros, los mineros, incluso las propias huelgas electricistas, fueron ya en gobiernos de quien se convertiría en el PRI. Y esto fue justamente para demostrar la capacidad de organización de las y los trabajadores. Y frente a eso, bueno, pues hubo estos modelos de corporativización, de, pues, imponer un modelo sindical a través de esta gran central de la que formó parte, de la que fue fundador el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CTM, y que a los pocos años se convirtió en este órgano de control de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, recordemos esa situación, pero hagamos este recordatorio más breve y más cercano a los días que nos ha tocado vivir. Y entonces vamos a tomar este texto que se titula México, los efectos negativos del neoliberalismo, obra de Luis Martín Lozano, escrito en mayo del 2017. Repito, es un recuento de cómo el neoliberalismo ha afectado la vida de nuestro país y a nosotros como sus habitantes. Hacer un breve recorrido de la historia reciente de México nos conduce a recrear, atónitos, el desmantelamiento y el saqueo que ha sufrido la nación a manos de nuestros gobernantes. Solo así podemos comprender, a cabalidad, aquello que los medios de comunicación nos ocultaron tras la máscara de una modernidad que jamás llegó. Recuerden que se nos prometía que íbamos a vivir en el primer mundo, en el sexenio de Salinas de Gortari. Se hablaba de que con la firma del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, ya arribábamos al primer mundo como una potencia económica. Un sueño que duró poco porque el levantamiento de Chiapas en el 94, pues, nos trajo de nuevo a la realidad, a la triste realidad de un país sometido, de un país devastado, de un país que había sido objeto de saqueo económico. Para los gobiernos postrevolucionarios de México, fue un tabú romper los contrapesos económico-políticos. De forma alternada, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Avila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, se daba preeminencia a un sexenio al crecimiento económico-empresarial, y al siguiente se invertía en un exiguo bienestar social para sostener la ilusión del nacionalismo revolucionario. Es decir, iban jugando con esta cuestión, recordemos el periodo sobre todo de la sustitución de importaciones, que se da prácticamente desde el sexenio de Miguel Alemán, este crecimiento industrial que nunca pudo sostenerse, consolidarse, porque siempre el mundo empresarial mexicano se enfocaba a la ganancia inmediata. Y una vez que se lograba esa ganancia, bueno, se deshacían de sus empresas o ya no le daban la atención necesaria para que crecieran y se mejoraran las condiciones de los trabajadores. Por eso nuestro desarrollo económico siempre fue a la baja después de alcanzar puntos altos en la economía. Con la llegada de José López Portillo a la primera magistratura, se oficializó la práctica del nepotismo e influyentismo, que por supuesto devino corrupción a escala gubernamental y al manejo irresponsable de la economía. Después del hallazgo de grandes yacimientos petrolíferos que hicieron exclamar al presidente, tendremos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, pasamos, según cifras del Banco de México, a la pérdida del 31% del poder adquisitivo y a una inflación del 98.8% en el último año de su mandato. Todo esto, aunado a la estatización de la banca, anunciada el 14 de septiembre de 1982, indujo a muchos empresarios molestos a inmiscuirse en la política partidaria y electoral, principalmente en las filas del Partido Acción Nacional PAN. No olvidemos que, bueno, sí había esta molestia de empresarios de larga carrera dentro de la economía, dentro de la iniciativa privada, pero que muchos de estos habían sido beneficiados también durante estos sexenios de economía nacionalista, de un Estado fuerte. Ellos también habían sido esos socios beneficiados por las necesidades del propio gobierno que asignaba de manera interesada el suministro, la proveeduría de sus recursos a estos empresarios o a este cierto grupo de empresarios. Otro grupo no se veía atendido en sus necesidades y entonces pasaba a engrosar las filas de una oposición, una oposición de derecha, una oposición que sólo encontraba lugar entre los partidos políticos existentes en el Partido Acción Nacional. Porque también hay que recordar, no existían antes de la década, pues de los setentas, por la misma ley electoral que había, no había esta variedad de partidos o por lo menos no todos estaban reconocidos. Algunos, como el Partido Comunista Mexicano, llegaron a ser ilegales, a ser perseguidos por constituirse como un partido político. Casi dos años antes, antes de López Portillo, en 1981, llegaba Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica imponiendo sus Reaganomics, perdón, antes de la llegada, perdón, no de López Portillo sino de Miguel de la Madrid, imponiendo sus Reaganomics, políticas de desregulación de mercados. Esta desregulación de mercados es, lógicamente, la privatización de empresas que controlaba el Estado y, pues, el gran ejercicio, el gran caldo de cultivo para estos cambios fue justamente el golpe del Estado en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, cuando los militares dan este golpe en contra del gobierno socialista democrático de Salvador Allende. Y esto, lógicamente, auspiciado desde los Estados Unidos, a través de la CIA, pero con la idea de hacer justamente este laboratorio económico en América Latina. El modelo económico neoliberal fue introducido a México con el ascenso de los tecnócratas, capitaneados por Miguel de la Madrid Hurtado en 1982. Habiendo cursado este un posgrado en la Universidad de Harvard, llegaba altamente influenciado por las teorías económicas de dos recientes galardonados al Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, 1974, y Milton Friedman, 1976. Aquí también hay que hacer una pausa. Ya en Letras Militantes hablamos en una ocasión de la doctrina del shock, que consiste en el suceso, un suceso catastrófico, un suceso de grandes dimensiones que genera la confusión, el temor y la inmovilidad del pueblo. Puede ser una catástrofe natural, como una inundación, un terremoto, como ocurrió en el 85, puede ser cualquier tipo de fenómeno natural que afecte a una parte grande de la población, o puede ser incluso algún evento de tipo militar, un ataque terrorista, o algún otro tipo de evento generado por un grupo humano, que genere esta sensación de miedo, esta sensación de, pues prácticamente descontrol entre la población, para que entonces el gobierno que se encuentra en ese momento haga cambios en la política económica, cambios drásticos, como son estas privatizaciones, o como es, pues, prácticamente reducir, las libertades del pueblo, de la sociedad, o atacar sus conquistas laborales, históricas, y frente a esta inmovilidad causada por el miedo, no va a haber una reacción de la población, y estas nuevas reglas económicas van a seguir imponiéndose sin problema. Esto fue muy señalado, muy subrayado, como parte del proceso económico neoliberal, como algo positivo, por este economista Milton Friedman, y justamente ellos, tanto Von Hayek como Friedman, son los que van a darle ese rostro en lo técnico, económico, al neoliberalismo, pero también van a sugerir la parte social como se tiene que aplicar. Son estos dos terribles gestores del saqueo a nivel global, y de beneficios hacia las clases empoderadas dentro de los gobiernos en el niño. Al frente de las secretarías, y controlando las áreas económicas más importantes del país, fueron puestos personajes con estudios de posgrado en universidades estadounidenses, como Jesús Silva Herzog Flores, con maestría por Yale, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petricholi Turbide, maestría por Yale, que lo relevaría en esa secretaría en 1986, Carlos Salinas de Gortari, doctorado por Harvard, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe Armella, doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que relevaría a Salinas de Gortari en el 87, Jaime Serrapuche, doctorado por Yale, en la Subsecretaría de Hacienda, Ernesto Cedillo Ponce de León, doctorado por Yale, en el Banco de México, y como subsecretario de Programación y Presupuesto, Guillermo Ortiz Martínez, doctorado por la Universidad de Stanford, como gerente en la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de México, y Agustín Carstens Carstens, doctorado por la Universidad de Chicago, en la Unidad de Investigaciones Económicas del Banco de México. Es muy llamativo aquí el hecho de que varios de estos tecnócratas de triste memoria para nuestro país provengan de la Universidad de Yale. En Yale existe una llamada sociedad secreta, que se llama Skull and Bones, que quiere decir cráneo y huesos, y que se simboliza justamente por el cráneo de una calavera cruzado con dos huesos, dos tibias, a la manera de los piratas. Y esta sociedad secreta se ha formado históricamente con estudiantes que provienen de familias de renombre que ocupan puestos importantes dentro de la economía o la política de los Estados Unidos. No dudamos que incluso algún mexicano haya sido honrado con el ser introducido a esta sociedad secreta de Skull and Bones, porque, bueno, más allá de las teorías de conspiración, es un hecho que esta sociedad secreta existe y que se integra con estos personajes. De hecho, se sabe de buena fuente que los Bush, desde el abuelo Prescott Bush, pasando por George Bush padre, George Bush hijo, etcétera, pues todos ellos han formado parte de esta organización de la Universidad de Yale, donde han hecho estudios. E incluso hay una película muy, mucho, muy recomendable que se llama El Buen Pastor, The Good Shepherd, dirigida por Robert De Niro, estelarizada por Matt Damon, un elenco muy, muy bueno que tiene esta película, el propio Robert De Niro, y que nos habla de cómo se creó la CIA a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la resolución de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Guerra Fría, cómo fue creada esta agencia de inteligencia internacional de los Estados Unidos, pero que justamente sus fundadores, es lo que nos relata esta película, vienen también de esa organización, de esa sociedad secreta de estudiantes de la Universidad de Yale. Entonces, no es extraño, bueno, si no fueron miembros de la organización secreta de esta universidad, porque también no hay que olvidar que son muy racistas estos grupos privilegiados de Estados Unidos, seguramente convirtieron en sus lacayos a estos políticos mexicanos que se encargarían de imponer el neoliberalismo en nuestro país. Bueno, continuamos con la lectura. Queriendo paliar los efectos desastrosos de la economía y en abierto rechazo a las políticas keynesianas, de la Madrid propició la desregulación, descentralización y liberalización de los mercados, así como el libre comercio, pero sobre todo inició la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias, según la visión que tenía de la Madrid durante su sexenio. De 1.155 empresas al inicio de su mandato, dejó 413, o sea, menos de la mitad, al final de su sexenio. Nacional Financiera, Nafinza, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Somex, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas o Sicarza, Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey, Telégrafos Mexicanos, entre muchas más, fueron desincorporadas, entre comillas. Eliminó gradualmente los subsidios a los productos de la canasta básica, leche, pan, tortillas, para que sus precios, pues, pudieran flotar libremente, según los intereses del propio mercado y según las fluctuaciones de acuerdo a los mercados internacionales. E inscribió a México en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, en 1986, que imponen, bueno, cuál es el costo que hay que pagar por productos que se importan y por los que se exportan. Pero su obsesión por bajar los índices de inflación se trastocaron las variables económicas y se generó el caos. La moneda se devaluó 3100%, creció la inflación 4030%, el Producto Interno Bruto per cápita decreció 10% y se generó una pérdida del poder adquisitivo del 70%, aunque el salario mínimo general promedio creció de 398 pesos con 10 centavos a 7253 pesos, es decir, que creció un 1821.9% el salario mínimo. Esto, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta, porque el aumento en el salario mínimo no necesariamente refleja un beneficio económico para el total de la sociedad, porque pues va en función también de estos golpes inflacionarios que se van presentando y, bueno, aunque crezca el monto del salario, pues si sigue creciendo también el costo de la canasta básica, el costo del resto de los productos que son necesarios para reproducir la producción diaria del trabajo, bueno, pues lógicamente no vamos a ver gran mejora en la situación económica de las familias mexicanas. De la Madrid hizo un pago de 14 mil millones de dólares al servicio de la deuda externa, pero a pesar de ello, ésta creció de 9 mil 400 millones de dólares en 1983 a 185 mil millones de dólares en 1988, mientras se pagaban anualmente alrededor del 7% del Producto Interno Bruto del PIB por concepto de intereses de la deuda. En contraposición, la economía solo creció 0.23%, por eso también al sexenio de la Madrid se le conocía como el sexenio de crecimiento cero. Eso también es importante porque una de las luchas, uno de los temas que nuestro sindicato ha venido acompañando en estos últimos años es también la demanda por suspender el pago de la deuda, por renegociarla o por de plano abolirla, por considerarla una deuda que afecta a los intereses de la nación y que fue adquirida en contra también de los intereses de la nación. Condición que también ya abordamos en algunos de nuestros programas y que es una campaña en la que seguiremos insistiendo porque desafortunadamente ni siquiera en este sexenio se le prestó atención a esta situación y se siguen pagando una cantidad exorbitante de intereses por el pago de la deuda. En su sexenio se modificaron 66 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en los tres regímenes anteriores se habían modificado 34, 40 y 19 retrospectivamente. Estamos hablando de los tres sexenios anteriores a Miguel de la Madrid, que bueno, ya con Salines va a ser otra historia. Además de otras leyes secundarias, adecuando todo para poder transferir a manos privadas los bienes de la nación. Esto es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de la arquitectura legal o la arquitectura jurídica que sostiene el modelo neoliberal. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que se va construyendo en diferentes periodos de gobierno y que va generando esta estructura sobre la que se va a cimentar todos estos cambios a nivel gubernamental y que lógicamente dificultan el poder regresar a un estado anterior, a este estado de bienestar, en donde el gobierno tiene un mayor control sobre la economía. No es imposible, no se está diciendo que no se pueda regresar a un modelo anterior, pero sí requiere de un trabajo muy cuidadoso de arquitectura jurídica y de cómo ir desmontándola posteriormente. Trabajo que desafortunadamente, insisto, no se hizo durante este sexenio, que esperemos que, con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, podamos entrar a la discusión de cómo ir desmontando este modelo neoliberal desde su parte jurídica, que yo creo que es la más destacada que podemos tomar en cuenta. Porque no hay que olvidar que, pues, mucho de estos cambios que se pueden lograr, de estos cambios que se pueden buscar a través del poder legislativo, necesitan una base social fuerte. Necesitan, y para que esa base social sea fuerte, se necesita que la propia sociedad esté enterada, esté, pues, muy, muy bien aleccionada de qué es lo que nos está haciendo daño y qué es lo que nos puede beneficiar. Y ese es un trabajo de formación al que tendríamos que contribuir todas las organizaciones sociales, sindicales, que estamos interesadas en cambiar esta realidad. En 1988, tras un fraude electoral monumental y descarado, que avalaron Diego Fernández de Ceballos y Manuel Bartlett Díaz, impuso a Carlos Salinas de Gortari como presidente constitucional. Y esta es una historia que, bueno, nos la sabemos muy bien. Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, alguien que, pues, es todo un animal político, que, pues, brinca de un lado a otro, de acuerdo a sus propios intereses, a quien, pues, en algún momento dado tuvimos aquí en el sindicato como aliado, o como supuesto aliado, porque decía defender también la postura de nuestra organización, pero que finalmente se ha convertido en nuestro más acérrimo enemigo y que, bueno, desde antes, como secretario de Gobernación y en los puestos en los que se ha desempeñado, ha jugado el juego que se le ha mandatado desde diferentes posiciones de interés, tanto del gobierno como de los poderes de facto. Llegado a la presidencia, Salinas esbozó un plan que él mismo denominaría liberalismo social, eufemismo para el neoliberalismo, en el que el gobierno actúa ya no como garante de un bienestar social y cultural de la población, sino anteponiendo mayormente el interés de la economía y de los grupos hegemónicos a cualquiera otros. Y este modelo, aplicado en un entorno corrupto desde los más altos niveles, significó un despojo de los bienes públicos en favor de los amigos de su régimen. Continuaron vendiéndose las empresas paraestatales. En los primeros 5 años de su gobierno se enajenaron 251 empresas, entre ellas 18 instituciones bancarias vendidas en 13 meses, a razón de 20 días hábiles entre cada una. En los círculos políticos a Raúl Salinas de Gortari lo llamaban el hermano 10%, en franca alusión al porcentaje que éste pedía para asignar la venta de las empresas. Dos de las más paradigmáticas fueron el monopolio estatal Teléfonos de México, vendida a Carlos Slim en un precio irrisorio, bajo el argumento falas de su ineficiencia por los altos costos de operación, argumento que ha servido justamente para desmantelar todas las empresas del Estado y Luz y Fuerza del Centro no fue la excepción. Y dos frecuencias de la televisora estatal Imevisión, junto con los cines operados por COTSA, COTSA era compañía operadora de teatro Sociedad Anónima, por un monto de 650 millones de dólares que según denuncia presentada por los legisladores del PAN, Ricardo García, Alejandro González y Fernando Pérez, en septiembre de 1996, ante la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda, fue un acto de simulación absoluta, por haberse creado ocho empresas ex profeso, con lo que se favoreció a un grupo de capital vinculado con la esfera gubernamental. Dos meses antes, el primero de julio, el diario Ovaciones, cabeceaba su edición a ocho columnas, Salinas más Salinas es igual a 7 y 13, aludiendo a Raúl Salinas de Gortari y al ganador de la licitación, Ricardo Salinas Pliego. Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Minera de Cananea, Aeroméxico, Mexicana de Autobuses, Masa, Diesel Nacional, Dina, Conazupo, Maíz Industrializado, Minza, Cinco mil kilómetros de carreteras entregadas en cincuenta y dos concesiones, eran rematadas a precios ridículos. Vámonos a una pausa, a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con la lectura de, del modelo neoliberal al saqueo, aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 la objetividad que la caracteriza, bueno, pues lógicamente cuando ya habla mal del gobernante actual, pues mucha gente se le va en contra, pero no hay que olvidar que esa siempre ha sido una posición de criminalista y una posición crítica. El sexenio de Carlos Salinas concluyó marcado por asesinatos de políticos prominentes del PRI, incluidos su presidente de partido, José Francisco Ruiz Macié, y el candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. Así que se nombró Ernesto Zedillo, Ponce de León, del grupo tecnócrata, como candidato sustituto y triunfador de las elecciones. Zedillo inició su régimen con tres herencias salinistas, el alzamiento en armas del ejército zapatista de liberación nacional en el soleste mexicano, una crisis financiera derivada de la sobrevaluación del peso y la fuga de capitales, y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, por sus siglas en español o NAFTA en inglés. Todo esto, más el entorno político violento, generó una fuga de capitales. Para paliarla, el gobierno puso el peso en flotación y derivó en una fuga masiva de capitales, en la que miles de empresas quebraron. La paridad cambiaria pasó de 3 pesos con 20 centavos por dólar en 1994 a 9 pesos con 70 centavos a mediados de 1998. Ante la eventualidad de otro caso similar, Zedillo decidió crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro o a Proa, absorbiendo la cartera vencida y no auditada de los bancos, 552 mil millones de pesos, en su mayoría créditos chatarra, y canjeándola por bonos del Banco de México. Para septiembre de 1999, la deuda ascendía ya a 873 mil millones de pesos. Este ha sido quizá el fraude más grande cometido contra la nación mexicana, pues se privatizaron las ganancias mientras se socializaron las pérdidas. El pago de estos capitales aún continúa. La irrupción del ejército zapatista en la escena política y social de México logró frenar significativamente el desmantelamiento de los bienes de la nación, aunque derivó lamentablemente en las masacres de las comunidades de campesinos e indígenas en Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas. Este suceso icónico despertó la conciencia de miles de ciudadanos que, a lo largo del país, aprendieron a colectivizarse para manifestar su repudio al gobierno. Y aquí es bien necesaria otro paréntesis para refutar esta idea absurda de que el ejército zapatista es una creación de Salinas de Gortari, es una creación del PRI, es una caja china o una cortina de humo creada por el propio gobierno. Hay que usar el pensamiento lógico simplemente. 1994, primero de enero, empieza a funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde México lleva la peor parte. Pero que nos hacen creer, o nos quisieron hacer creer, que México se convertiría en una potencia mundial, en parte del primer mundo, en un socio tú a tú con los Estados Unidos y Canadá. Eso prácticamente pasaba a Carlos Salinas de Gortari como uno de los presidentes más importantes en la historia de México, por haber logrado hacer repuntar a la economía mexicana y convertirlo en un socio comercial de alto nivel. Y ese mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, se levanta un movimiento armado en el sureste mexicano con indígenas campesinos que ataca o le declara la guerra al Estado que representa a Carlos Salinas de Gortari como presidente. ¿En qué cabeza cabe que ese ejército zapatista que le quita a Salinas de Gortari el protagonismo como héroe de la nación por habernos hecho llegar al primer mundo? ¿En qué cabeza cabe que ese ejército zapatista es creación del propio Salinas de Gortari? Es un absurdo. Y es un absurdo que ha sido desglosado, analizado, incluso ha sido expuesto en infinidad de textos de gente muy conocedora del tema, de analistas de gran profundidad ideológica, de gran conocimiento histórico. En fin, ¿en qué cabeza cabe que el ejército zapatista es un invento de Salinas de Gortari? Y por el otro lado, lógicamente en todos estos sexenios, la población, los pueblos originarios, los pueblos indígenas en todo nuestro país no han visto beneficio alguno a sus condiciones. No se han respetado los usos y costumbres, siguen siendo saqueados por fuerzas paramilitares que responden a intereses económicos ya no sólo de terratenientes mexicanos, sino de corporativos extranjeros que buscan impulsar la minería a cielo abierto, que buscan impulsar la ganadería o el monocultivo de algún producto como el aguacate en Michoacán y que lo que hacen es despojar a los usuarios primarios de estas tierras, de los pueblos originarios, quitarles sus lugares de origen, despojarlos de sus usos y costumbres, convertirlos en obreros, en un ejército de reserva para la producción en masa, que buscan hacer estos grandes corporativos y finalmente se quedan sin tierra. Y entonces frente a eso, ellos organizados ya hacen una crítica, inmediatamente se les descalifica diciendo es que son títeres del zapatismo que fue construido por Carlos Salinas de Gortari. Y cuando además después de organizarse y de lograr formar un consejo nacional de estos pueblos indígenas, se les ocurre a los pueblos indígenas hacer visible su movimiento a través de una candidata mujer, mujer en primer lugar, indígena en segundo lugar y pobre en tercer lugar, se les ocurre usarla a ella para visibilizar la lucha indígena y lanzarla como candidata a la presidencia, entonces dicen esto es una conspiración terrible en contra de la lucha real que está haciendo el movimiento de regeneración nacional. Y bueno, hay que recordar que nuestra organización pues tiene una larga historia de relación con estos movimientos de los pueblos originarios, particularmente con los zapatistas, y el compromiso que hay con estas organizaciones se señala como una traición al proceso de transformación política de nuestro país. Insistimos, no es así y quedarse con esa idea es un absurdo monumental. Cuando está visto que nuestro apoyo como organización política, organización de los y las trabajadoras, pues está enfocada a lograr sí ese cambio verdadero, sí a través de los procesos electorales, sí apoyando Andrés Manuel López Obrador las veces que ha contendido a la presidencia y hoy de lado, salvo la opinión de algunos que estén apoyando a otros candidatos, pero una gran mayoría que estamos apoyando a Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia de la república. Pero bueno, era necesario hacer este pequeño paréntesis. En su sexenio, el sexenio de Cedillo, se modificaron 77 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el 28, eliminando el carácter estratégico de la industria ferroviaria para privatizar la compañía Ferrocarriles Nacionales de México, pero conservándola como área prioritaria. Con esta argucia será posible expropiar terrenos particulares por donde pasen futuras vías férreas de las nuevas compañías privadas. Y las privatizaciones durante este gobierno incluyeron además los aeropuertos, puertos marítimos, concesiones mineras, la empresa satelital Satmex, las concesiones de generación de energía eléctrica a particulares a través de la figura de productores independientes de energía o los PIES, que bueno, ya hemos también hablado de ese tema, que a la postre, a la postre, abrirían todo el sector eléctrico nacional. Concesiones de importación, exportación y distribución de gas, así como concesiones para la prestación de servicios públicos, agua potable, recolección de basura y tratamiento de aguas residuales. O sea, vean la profundidad de estas reformas neoliberales en el sexenio de Cedillo. Todavía nos faltan los panistas. También el gobierno cedillista rescató, entre comillas, de 1997 a 2006, las concesiones carreteras por un monto superior a 178 mil millones de pesos en fogaproa de carreteras. Entre 1995 y 2003, el pago gubernamental únicamente, únicamente de intereses para el rescate de aerolíneas, ingenios azucareros, banca, carreteras y programas financiados por endeudamiento pidiregas, abreviatura de proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el registro del gasto, es decir, los que tenían participación también del Estado en este pago, ascendió a más de 555 mil millones de pesos. O sea, un desfalco tremendo por parte de estos neoliberales. Luis Telles, secretario de Energía en ese gobierno, creó filiales dentro de la pretoroquímica, constituyendo 10 sociedades anónimas dentro de Pemex. Cedillo modificó la ley del Seguro Social, creando las Afores, administradoras de fondos de retiro, privatizando de facto los fondos de pensión de los trabajadores y entregándolos a los bancos para su especulación sin responsabilidad en caso de quiebra. En julio del 2000, Vicente Fox Quesada, hijo de extranjeros, llegó a la presidencia de México gracias a las reformas al artículo 82 constitucional realizadas en tiempos de Salinas de Gurtari. Apoyado por la plutocracia nacional y extranjera, es decir, los señores de los dineros que manejan los gobiernos, se inyectaron grandes capitales a su campaña electoral a través de la fundación Amigos de Fox. Traía el compromiso de impulsar las privatizaciones al sector energético, el gravamen a alimentos y medicinas, así como la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Pero nada pudo cumplir. Entregó la empresa mexicana de aviación a Gastón Azcárraga, aunque en 2010 fue declarada en quiebra. Al final de su mandato creó 13 nuevos bancos que entregó a cadenas de supermercados, tiendas mayoristas y vendedores de autos. Pero en su gestión redujo el presupuesto para ciencia y tecnología a 0.33% del PIB, condenando el país a un rezago tecnológico. Para los que dicen que Fox no le hizo tanto daño al país, este señor, bueno, pues es parte de lo que hizo. Para entonces, casi todas las empresas parestatales ya habían sido privatizadas, excepto la mitad del sector energético, Comisión Federal de Electricidad, CFE y Petróleos Mexicanos, Pemex. Se comenzaron a dar contratos a empresas extranjeras, como Electricité de France, considerada la segunda productora independiente del país, con capacidad de generación de 2.230 MW, para distribuir gas natural y para generar y vender electricidad a CFE, en abierta contravención constitucional, por ser señaladas aún como áreas estratégicas. Empresas europeas, particularmente francesas y españolas, Iberdrola, Repsol, Unión Fenosa, Tractebel, incrementaron sustancialmente su participación en el sector energético, aunque también participaban la canadiense Transalta, la estadounidense Hebechel o la japonesa Mitsubishi. Obsecuentemente a las políticas marcadas por George W. Bush Jr. desde Washington, Fox tuvo serias desavenencias con los países latinoamericanos, particularmente con Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela. Recordamos aquel tristemente cómico o cómicamente trágico episodio con Fidel Castro cuando le dijo, come si te vas, ¿no? Para recordar, para alimentar ese acervo de acciones de esta derecha ignorante, de esta derecha depredadora, de esta derecha que hoy dice que ellos sí pueden gobernar y que en el colmo, en el colmo absoluto del cinismo, escuchamos al candidato del PAN para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México decir que ellos son la resistencia cuando ellos son los que realmente golpearon a la resistencia de trabajadoras y trabajadores, en este caso del ESME. El 23 de marzo de 2005, los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México firmaron en la población de Huaco, Texas, el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, o por sus siglas en inglés, SPP, Security and Prosperity Partnership, del que hasta la fecha mantienen en secreto sus objetivos y alcances. Al menos por México, dicho acuerdo se firmó sin consentimiento del Congreso de la Unión. A este acuerdo se le ha rebautizado como Telecán Plus. En medio de una crisis política y la intervención abierta e indebida de los organismos empresariales y la misma presidencia de la República en el proceso comercial, Felipe Calderón Hinojosa asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal bajo grandes sospechas de un gran fraude electoral y cibernético que años después se conocería, aunque jamás sería reconocido por sus artífices ni por las instituciones que en teoría debían velar por la pulcritud de los sufragios. El mismo día de su accidentada toma de protesta, presentó un proyecto transeccional de gobierno al que denominó México 2030, proyecto de gran visión, donde plantea las estrategias para entregar la economía nacional a los intereses empresariales, eliminar la propiedad pública y legalizar la entrega de tierras, costas y recursos naturales del país en detrimento de la mayoría de los habitantes del país, particularmente pescadores, ejidatarios y comunidades indígenas. Este documento contiene las reformas estructurales que seis años después llevaría a cabo Enrique Peña Nieto. Debido a la falta de legitimidad social con la que llegó Calderón a la presidencia, aceptó la cooperación, entre comillas, de los Estados Unidos en materia de una supuesta guerra contra el narcotráfico a la que denominaron Iniciativa Mérida, por la ciudad en la que se realizó la cumbre que sostuvo George W. Bush Jr. en 2007. La realidad es que esta aparente cooperación solo sirvió para ahondar el intervencionismo del gigante del norte, que ya había agendado ese tema entre sus prioridades desde la firma de las PAN. Como resultado de esto, se incrementaron sustancialmente las muertes violentas, que algunas fuentes estiman hasta de 120 mil. Hoy sabemos que son muchas más. Las desapariciones forzadas, los asesinatos a periodistas y a defensores de derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad con que actúan los grupos castrenses y policíacos. El 11 de octubre de 2009 extinguió por decreto la relación contractual de la compañía para estatal Luz y Fuerza con más de 44 mil trabajadores, allanando sus instalaciones con uso de la fuerza pública y militar y sin reconocerles sus derechos laborales. Durante el sexenio de Felipe Calderón, los diputados y senadores le hicieron 110 modificaciones a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que tan solo tiene 136 artículos. Calderón trató incluso de cambiar el nombre oficial de nuestro país por el coloquial de México, pero no lo consiguió. O sea, creo que nosotros conocemos perfectamente a fondo cuáles eran las intenciones de este gobierno espurio, de este narcogobierno de Felipe Calderón, que bueno, pues uno de sus golpes más impactantes fue efectivamente la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el despido inmediato de 44 mil trabajadores que formábamos la plantilla de esta empresa. Pero hoy sabemos con toda certeza, sin la menor sombra de duda, que este decreto de extinción, este sacrificar a 44 mil familias de trabajadores, lo único que tenía por objeto era beneficiar a los capitales privados al abrirle la puerta a una inminente privatización del sector eléctrico. Y el golpe, a pesar de los triunfos parciales que hemos tenido durante estos 14 años, más de 14 años de lucha de resistencia, no han podido cerrarse del todo. Aún está pendiente el compensar esa reinserción laboral de al menos los 16 mil 599 que decidimos resistir, restando lógicamente a nuestros compañeros de renta vitalicia y bueno, de alguna manera también restando a quienes se vieron beneficiados por este convenio de justicia social, este programa con el que están recibiendo una cantidad de dinero por el solo hecho de haber sido trabajadores de luz y fuerza del centro con 20 años de antigüedad. Eso sí, porque muchos pues ya no, lógicamente no alcanzamos ese beneficio gubernamental. Pero sí, nosotros sabemos perfectamente cuál ha sido el impacto de estas políticas neoliberales, particularmente en el gobierno de Calderón, pero no somos o no fuimos los únicos afectados durante ese sexenio. Y las consecuencias, las ondas expansivas, como cuando aventamos una piedra en el agua y vemos cómo se va expandiendo el impacto, bueno, pues fueron para muchos otros sectores, para muchas otras franjas en nuestro país. Las elecciones de 2012 fueron aún más iniquitativas. La campaña de Enrique Peña Nieto estuvo rodeada de fuertes protestas cívicas, principalmente estudiantiles, y rebasó más de 12 veces el tope autorizado para gastos de campaña. Sin embargo, como es habitual, el IFE no vio tales abusos y validó la elección. El primer día de su mandato ocurrieron dos sucesos. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Laboral, donde el trabajador perdería muchos derechos en favor de los empleadores, y la autorización de la figura de subcontratación, tercerización u outsourcing. Y una manifestación multitudinaria, conocida como 1DMX, por haberse llevado a cabo el 1 de diciembre, donde se violaron masivamente los derechos humanos de la ciudadanía. Detenciones arbitrarias, uso de balas de goma, y un profesor universitario gravemente lesionado por un proyectil de gas lacrimógeno que moriría un año después. Nuestro sindicato formó parte de esa Asamblea Nacional en contra de la imposición de Peña Nieto. Y bueno, pues no es algo que tenga que contarles a muchos de ustedes, que estuvimos ahí trabajando fuertemente al lado del movimiento estudiantil y de otras organizaciones. Esta sería la tónica en muchas de las manifestaciones durante este régimen. Los asesinatos a periodistas durante su gobierno, que hasta el momento en que se escriben estas líneas suman 36. Las represiones a activistas, profesores, luchadores sociales, indígenas y campesinos, las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales, han derivado en que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la UNESCO, señalen a México como un país con grave crisis de derechos humanos. Lamentablemente, estas instancias de derechos humanos, pues hicieron oídos sordos a la denuncia del ESME por la extinción de nuestra fuente de empleo y el golpe rudísimo que nos dio la Suprema Corte de Justicia el 30 de enero de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente funciona con el capital que le dan los gobiernos de las propias naciones de donde vienen las denuncias, pues dijo no puedo hacer nada, ¿no? Porque el capital ahorita, como el comisionado interamericano de derechos humanos era mexicano, pues el principal proveedor de recursos era el gobierno de México al que se estaba denunciando por esta actividad y bueno, dijo yo no puedo hacer nada. Y las otras instancias de derechos humanos como Amnistía Internacional o la propia UNESCO, pues hicieron como que hacían algo. Bueno, Amnistía Internacional no hizo nada tampoco. No sé si les ha pasado, pero de repente se encuentra uno en la calle con estos jóvenes, señoritas, hombres, que traen unos chalecos amarillos con el logo de Amnistía Internacional y que dicen que si uno no quisiera cooperar con donaciones para la lucha que está dando Amnistía Internacional. Y cada vez que a mí se me cruza alguien de ellos en el camino, le digo bueno, ¿y ustedes qué hicieron por los trabajadores electricistas que presentamos denuncias a nivel internacional por el golpe que nos dieron? Pues lógico, balbucean, se quedan callados, no saben qué contestar, porque estas instancias obedecen a intereses muy específicos. Y lógicamente el de las y los trabajadores del ESME no era parte de esos intereses. Por eso, cuando les pidan donación o apoyo a ustedes, díganles eso, ¿qué hicieron ustedes por los trabajadores electricistas? Van a ver qué cara hacen. Y la UNESCO, bueno, pues ni siquiera tomando las oficinas del alto comisionado de derechos humanos de la ONU aquí en la Ciudad de México, con lo que empezó la huelga de hambre de nuestras compañeras en la huelga masiva del Zócalo, que fueron a tomar estas oficinas en Polanco, ni siquiera así movieron un solo dedo para resolver o ayudar a resolver o coadyuvar, como luego dicen ellos, en este conflicto que nosotros padecimos. Entonces, también no nos dejemos llevar por esta idea que estos organismos internacionales de derechos humanos, pues estén muy a favor de todas las luchas. Están nada más a favor de aquellas que les reporten algún beneficio. Enrique Peña Nieto sí cumplió al llevar a cabo las contrarreformas estructurales, energética, educativa, fiscal, financiera y laboral, por segunda ocasión la laboral, desmantelando por completo los otrora bienes de la nación y derechos de los mexicanos. Tan solo para dar una idea de la magnitud del robo, en 2012 Pemex estaba considerada como la 34ta empresa por ingresos a nivel mundial y la 13a a nivel latinoamericano, según las cifras de la revista Fortune 500, ranking 2012. Los diputados han realizado hasta ahora, a cuatro años y medio del sexenio, 151 reformas constitucionales, cifra que evidencia el interés por subvertir el espíritu de la Carta Magna para desproveerla de su carácter social. La más reciente reforma al artículo 123 nos priva de manera tácita del derecho de huelga. El 24 de abril de 2013 aprobaron la venta de playas, costas, islas y zonas limítrofes del territorio a extranjeros, autorizando la colonización del país, y no hemos podido revertir ese tipo de reformas. A pesar de que se hizo una reforma laboral en el sexenio de la Cuarta Transformación, primero de mayo del 2019, no se logró recuperar esas conquistas históricas de los trabajadores. Hoy estamos peleando por la jornada semanal de 40 horas. Hoy estamos peleando por recuperar el derecho de huelga como algo que no esté tan condicionado. Sin embargo, en esta reforma del 2019, pues lo que se buscó, según decían las propias Secretarías del Trabajo y todos estos organismos laborales, decían que era para buscar la democracia en los sindicatos. Condición que tampoco se ha alcanzado, porque los sindicatos que cumplimos en primera instancia con estas reformas hemos sido sometidos a todo tipo de bajezas por parte de la nueva autoridad. El decir que hay duda razonable para reconocer un proceso electoral, el decir que no se reconocen padrones de trabajadores, que no se reconocen las titularidades de contratos colectivos como ha pasado con sindicatos independientes en otras partes del país. Mientras que los grandes sindicatos corporativos, como el SUTERM de la CFE, como el sindicato de Pemex, como otros grandes sindicatos que siempre fueron los grandes aliados de los gobiernos panistas y priistas, pues siguen manteniendo sus propias condiciones y no son objeto de ninguna sanción por parte de la autoridad laboral. Esta es una injusticia que tendremos mediante la organización, mediante la movilización, que modificar durante el próximo sexenio y creemos que lo lograremos con el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum. Este es un breve esbozo de los bienes patrimoniales que la nación mexicana ha perdido. Sin embargo, son incontables aún los daños a la cultura, a la educación pública, a la investigación tecnológica, al desmantelamiento del campo y la insuficiencia agroalimentaria como resultado del ingreso de granos subsidiados y costos altísimos de los fertilizantes, al consecuente daño a la actividad pecuaria por falta de forraje a precios accesibles, al derecho al agua, al desplazamiento de muchísimas comunidades indígenas por la concesión de casi la mitad del territorio nacional a empresas mineras, petroleras y energéticas en general, a la seguridad pública y nacional, a la emergencia de los narcogobiernos y políticos infiltrados en actividades ilícitas. Un Estado-Nación debería controlar ciertas áreas estratégicas para evitar ser depredado, sus vías de comunicación, sus fuentes energéticas, su sistema financiero y su autosuficiencia alimentaria. En México prácticamente no hay sistema bancario propio, las vías de comunicación están principalmente en manos de extranjeros, las fuentes energéticas ya no nos pertenecen y 8 de cada 10 productos de nuestra mesa, incluido el maíz, son productos de importación. Todavía queda algo de país. Así cierra este muy, muy buen artículo, testimonio de Luis Martín Lozano, que a pesar de estar escrito en el 2017, pues hay muchas cosas que continúan vigentes. Repito, por un lado, por la arquitectura jurídica que heredamos de estos gobiernos neoliberales y que desde la década de los 80s, 90s, fueron construyendo esos parapetos para sus intereses que ya pasan a manos privadas. Por otro lado, porque aún persisten en muchos de estos centros de la clase política, personajes que colaboraron en su momento, Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, colaboraron a conformar esta estructura neoliberal y hoy continúan en algunas carteras, en algunos gobiernos, en algunas partes de la administración pública, pues siguen minando el poder echar para atrás, el poder modificar esta visión neoliberal de la economía en nuestro país. Y finalmente, porque hay un sistema judicial que está podrido desde adentro, que no se ha modificado y que lógicamente esto no solamente impide que se den los grandes cambios dentro de nuestra legislación, sino que el poder judicial, de la manera como está amarrado a esos intereses, lo más seguro es que haga todo lo que esté en sus manos para evitar que se den los cambios y no sólo eso, sino para incluso sacar de la jugada a quienes se atrevan, desde un nuevo gobierno, a impugnar esas reformas neoliberales. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, del famoso lawfare, que es este uso de las leyes, de las reglas jurídicas de los países y del marco jurídico internacional para meterle el pie a los gobiernos, no llamemos socialistas, no digamos comunistas, simplemente progresistas. Ya se vio en el Cono Sur, en América Latina, lo que han hecho en el caso de los Kirchner, en el caso de Lula y de Dilma en Brasil, en el caso de Correa, en fin, hemos visto cómo han utilizado el poder judicial para atacar a quienes dirigieron estos gobiernos progresistas. Seamos muy cuidadosos, estemos muy atentos de cómo se va a manejar ahora este poder judicial frente a estos gobiernos progresistas en México de la Cuarta Transformación. Y apoyemos, en la medida de nuestras posibilidades, la defensa de reformas que realmente sean en beneficio del pueblo. Bueno, pues ya no nos dio tiempo de leer el otro artículo, lo haremos para la próxima emisión de Letras Militantes, que se titula Donald Trump y América Latina, el retorno de los brujos. Este es escrito en 2016, pero que vale la pena retomar este tema, considerando que nuevamente Donald Trump aspirará a la presidencia de Estados Unidos este mismo año. Por lo pronto, pues no me queda más que agradecerle su atención y pues invitarlos a encontrarnos en la próxima emisión de Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.